Hola, soy Rocío y voy a enseñaros mi lugar favorito, acompañarme. Es un enclave perteneciente a la Reserva de la Fiosfera de la Siberia Extremeña. También es zona cepa, por lo que es común avistar buitres, águilas, cigüeñas negras, entre otros. También linda con la Reserva Regional del Cíjara, por lo que aquí conviven especies como el ciervo, el gamo, el corzo, el jabalí, entre un largo, etc. Por sus tierras discurre el curso del río Guadiana. En cuanto a la flora podemos encontrarnos especies típicas del bosque mediterráneo, como la encina, la jara, la retama, la charneca, etc. Bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí.